¡Vamos a la monta! ¡Ahí está! ¡Un toro llamado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Quizmos! ¡Y nos lleva compa, Puno de la Tejan, el edge amorífero. ¡Vivo ahí él en su tierra! ¡Ahí bien compa! ¡Agárrese Ponimo, Agárrese. ¡Ay que atuva! Le llaman el invasor Alfredo L 37 La bendición de Dios La ganadería amigos Vaya Monta Guerreros Implacables Y ahí está Niña Negre Resultando Andale